Sí, pues está bien, está bien que hagan de vez en cuando las promociones para los socios y todo, apoyar a la fiera. Excelente, me parece muy bien, convivimos un momento con ellos, no es mucho, pero me parece muy bien para convivir los niños, también nosotros como socios. ¡Suscríbete al canal! Bueno, parte de la actividad de nuestro socio comercial que es Caja Popular Mexicana que cumplió así con sus socios. Si usted todavía no es un socio, no es parte de Caja Popular Mexicana, ¿qué está esperando? Promociones como esta, convivencias con jugadores, eventos específicos. Hoy hubo otra también, los llevaron a dar un recorrido por las instalaciones del Estadio León, a los vestidores, los llevaron a una práctica del conjunto verde y blanco, a los socios de Caja Popular Mexicana. Estén muy al pendiente porque vienen más promociones. Gracias por la confianza para también los amigos de Caja Popular. ¿Vamos a una pausa? ¿Autorizan una pausa? ¿No? ¿Ya no hay pausas comerciales? Ustedes me dicen. Si hay pausas, vamos a una pausa comercial. Y regresamos ya para la recta final. Hablar hoy habló precisamente Fernando Navarro.